¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias, gracias por estar una noche más aquí con nosotros en Qué Bolas Deportes, Santos Cano, con Pablo Bustamante, para una semana más pues, acá en Qué Bolas, luego de un fin de semana donde sorpresas en el gol. ¿Usted lo ve como sorpresa? Sí, por supuesto, y vamos a tocar ese tema ya más adelante, se jugó la Liga Panameña de Fútbol, tenemos Béisbol de las Grandes Ligas, tenemos Fórmula 1, en fin, todo lo que ha ocurrido en el fin de semana en el mundo deportivo, don Pablo. Buenas noches, Santos Cano, y también buenas noches a nuestros amables televidentes que a diario nos sintonizan a través de Next Canal 21, en otra emisión más de Qué Bolas Deportes, usted lo ha mencionado, mucha actividad durante el fin de semana, así es que tenemos un plato fuerte e interesante para todos ustedes. Bueno, le parece, sigamos con los titulares de inmediato, para ver qué tenemos para hoy. Hoy en Qué Bolas Deportes se jugó la fecha 14 de la Liga Panameña de Fútbol, Parama Metro pasa la final del Béisbol Mayor, el Tigre vuelve a rugir y triunfa en Augusta, Hamilton gana el Gran Premio de China. Esto y más, hoy en Qué Bolas Deportes. Bien, y como indicamos, arrancamos de inmediato con las informaciones, el Tigre vuelve a rugir. En efecto, el golf está en hora buena con el retorno de Tyrell Woods al máximo nivel. El ex número uno del mundo dejó atrás varios años de auténtico infierno en lo personal y también en lo profesional. El triunfo en Augusta supone la confirmación de su esperada vuelta a los torneos grandes de Golf Santos Canos. Sí, sí, la verdad es que es una historia muy interesante, a muchos puede que les guste, a otros no, pero yo creo que para poner en un real contexto lo que Tyrell Woods ha hecho, tenemos que comenzar dando la noticia, ¿no? Tyrell Woods ganó un Major, para que tengamos una idea, el máster de Augusta viene siendo lo que en el tenis podría ser el abierto de Wimbledon, el abierto... Cualquiera de los cuatro... De los cuatro Majors que tienen tenis, que son el US Open de Nueva York, el Australian Open de Australia... El Wimbledon... El Wimbledon, que se juega en Londres y me falta uno, el Roland Garros... De Francia, ¿no? Que se juega en París, Francia, bueno. El Augusta está el PGA Tournament Championship... Que es el que viene ahora en el mes de mayo... Exactamente, ellos tienen también el abierto británico, que es otro Major, tienen el máster de Augusta... Es correcto... Entonces, Tyrell Woods tenía 11 años que no ganaba un Major, pero ¿por qué? Obviamente, Tyrell Woods estuvo desaparecido mucho tiempo, porque todos recordamos cuando comienza la debacle de Tyrell Woods en lo deportivo, obviamente precedido por lo personal. Él tuvo un accidente de tránsito, un accidente en su automóvil en el año 2009... Y en ese accidente, él venía bajo los efectos del alcohol y de drogas... Y ahí, un periodista estadounidense que lo venía investigando ya, suelta a la luz de que Tyrell Woods tenía más de 10 amantes... Y eso fue... Y ahí... Destapó... Comienza exactamente... La desclive... Porque fíjate, el último torneo Augusta que ganó Tyrell Woods fue en el 2005... 2005, claro... Y desde entonces... Sí, después... En el 2008 fue que ganó el último... Es correcto... Que creo que fue el US Open... Y después de ahí no ganó más... Desde entonces... Se vino abajo... Él manifestaba en la rueda de prensa, tras la victoria en Augusta, que los problemas de espalda... Se tuvo que operar en varias ocasiones la espalda... Había momentos que no podía ni caminar, ni levantarse... Y yo creo que después de varias operaciones, él lo manifestó... Cuatro operaciones... Correcto... Vuelve a su nivel... Y ganar un torneo... Yo estuve viendo el último día... Ayer domingo... Viendo la jornada completa... Y la verdad que se veía un Tyrell Woods... Que ni hablaba con el caddie... Estaba muy tranquilo... Muy sereno... Muy concentrado... Lógicamente la cancha estaba abarrotada de público... Presenciando lo que brindó ayer Woods... Lo estuve viendo... Y en cada golpe... Se veía que estaba en su momento... O sea... Estamos hablando de que Tiger Woods hizo una remontada histórica... Los puristas del golf... La prensa especializada... Ha señalado la victoria de ayer de Tiger Woods... Como una de las hazañas más grandes en la historia de este deporte... Entonces... Pero a ver... Uno dice lo de Tiger Woods... Pero yo insisto... Uno tiene que poner en contexto... Él en el 2009... Se desata esto... Él se declara... Adicto al sexo... Que es una enfermedad... Él públicamente acepta su enfermedad... Recibe ayuda profesional... Enfrenta un divorcio multimillonario... Muy costoso... Miren... Él en el 2008... Tiger Woods era uno de los deportistas mejor pagados... Ganaba entre 100 y 115 millones de dólares al año... Perdió Nike... Perdió Gillette... Perdió muchísimas marcas de patrocinadores... Que lo abandonaron por sus escándalos personales... Pero fíjate que en esta última edición del torneo... El Master de Augusta... Lo vi completamente vestido de... Porque se ha recuperado... Él superó su adicción a las drogas... Al sexo... Al alcohol... Y con todo y eso... Estamos en el 2019... Él en el 2017... Vuelve a tener otro accidente de tránsito... Donde la policía lo baja del carro... Alcoholizado totalmente... Bajo los efectos del alcohol... O sea... Estamos hablando de hace dos años... Y en ese mismo año 2017... Él se hace su última operación de espalda... Que ahí es donde... Él comenta lo que usted acaba de decir... De que él decía... De que ya él no estaba teniendo calidad de vida... E inclusive tuvo miedo... De perder... El motor... La movilidad en sus piernas... Él tenía miedo de quedar en silla de rueda... Se hace la operación de espalda... Y de la nada se comienza a sentir mejor... Ya en el 2017... Ya él tenía su nueva familia... Estaba con su esposa... Y se recupera... Pero en lo deportivo... El año pasado... Bueno... Para los que saben del golf... Cuando uno llega a estos torneos majors... Y llega a torneos importantes... Uno primero tiene que jugar una clasificación... Pasar el corte... Pasó el corte... Pasar el corte... En ese corte... Llegan mil golfistas... Y nada más quedan entre 60 o 70 golfistas... Que son los que compiten en el torneo... No... Y muchos dirán... Una buena cantidad... Pero estar entre los mejores 70... 70... Para un torneo como el de Augusta... Exacto... La verdad que... Hay que... Darle con ganas... Y también... Como ya indicamos... Pasar el corte... Si no lo pasas entonces... Si no lo pasas no quedas en el torneo... Es correcto... Y muchas veces Tiger no pasaba el corte... No pudo jugar el año pasado torneos importantes... No pasaba el corte... Se sentía frustradísimo... Y ahora... Se sale... Con este mayor... Que gana su número 15... Número 15... Y fíjate... Después de la victoria... Hubo una conferencia de prensa... Donde estaba el organizador del torneo... Estaba el presidente de una de las televisoras... Estaba el ganador de la categoría amateur... También con él... Y empezaron a proyectar un video... Cuando el papá estuvo presente... Cuando él ganó su último torneo... Máster de Augusta... Que fue en el 2005... Y se puso un poco melancólico... Claro... A punto de llorar... Y en esta ocasión estuvo presente... La mamá... Su hijo pequeño... Su hija y su novia... Y su novia... Que lo acompañaron... Y fueron prácticamente su motivación... Para seguir adelante en un torneo... Que en este último día de competencias... El domingo... La verdad que estuvo muy peleado... Sí... ¿No? Pero al final... Esto... Yo creo que la concentración... De Tyre Wood... Fue lo predominante... Para llevarse... Su quinta chaqueta verde... Y su decimo quinto torneo... Está... Está a tres... De Jack Nicklaus... Que tiene... Dieciocho millos... Y a uno... Porque Nicklaus tiene seis... De Augusta... Y ahora Tyre Wood... Es así... Sí, sí, sí... La verdad que... Yo me quedo es con... Con el ejemplo de superación... No puede... Puede que a uno no le haya gustado... Fíjate que a través de las cuentas de Twitter y de Pensa... Santos... El presidente Donald Trump... Y el expresidente Barack Obama... Destacaron... Lo que representa... La victoria del Tigre... Como ellos le indican... Es que... Pablo... Estamos hablando del Michael Jordan del golf... O sea... En los noventas... Mucha gente pasaba desprevenida hacia el golf... O sea... La gente que no le gustaba el golf... No veía golf... Pero cuando comenzó el fenómeno de Tiger Woods... Que él gana su primer Major en 1997... Mira... Para que tengamos una idea del máster de Augusta... Este es un torneo tan exclusivo... Y tenía sus cosas malas... Que antes del año 2000... Solamente entraban... Y todavía hoy en día se da... Nada más pueden entrar a ese torneo... Los socios del club... Y antes del año 2000... Personas de Tess Morena... Los negros... No podían entrar... No podían entrar... A este circuito... Y lo que logra Tiger Woods... De primero... Ser el primer negro en ganarlo... Y de participar... Y de comenzar a ganar... O sea... A la gente que no seguía el golf... O no le gustaba el golf... Tú veías a Tiger Woods... Entonces... Uno tiene que comparar a Tiger Woods... Con Michael Jordan... Con Muhammad Ali... Es correcto... Con un Ronaldinho... Un Maradona... Un Maradona... Un Pelé... En efecto... En efecto... Exactamente... Entonces... Esa es la figura... Entonces... Un Tom Brady de fútbol americano... Un Tom Brady de fútbol americano... Un Tom Brady de fútbol americano... Que en su momento... Un Roger Federer en el tenis... Es correcto... Entonces... Estamos viendo... Estamos viendo esta figura... Que tuvo una declive... Estuvo en el fondo donde... Donde a veces uno no quiere llegar... Pero a veces uno tiene que llegar para... Hay que tocar fondo... Para darse cuenta... Hay que tocar fondo... De donde está ubicado... Porque estamos hablando de un deportista... Que llevaba una vida de libertinaje... Desenfrenada... Y probablemente... De mucho desenfreno... Y probablemente si no se hubiese golpeado de esa forma... No estuviéramos hablando de él en estos momentos... Entonces... Yo me quedo con ese ejemplo de superación... De Tiger Woods... De... Volver a ganar a un Major... Después de 11 años... Escándalos personales... Lesiones de espalda... Un nivel muy bajo... Que estuvo mostrando hasta hace poco... Y gana a un Major... Sí... Fíjate... Destacar lo anímico... Lógicamente... Todos sus problemas... Personales... Pero también superarse de la lesión... Porque hay muchos atletas... En todos los deportes... San Toscano y amigos televidentes... Que de luchar... Con tantas lesiones... Simplemente... Hasta aquí llegué... Mira lo que le está pasando a Andy Murray... Por ejemplo... El tenista... Correcto... Andy Murray... A finales del año pasado dijo... Me retiro... Porque no aguanto los dolores en la espalda... O sea... Hoy está retirado Andy Murray... Y muchos tenistas... Que se han privado de participar... En el caso de... El español... Rafa Nadal... Rafa Nadal... Mucho tiempo lesionado... Serena Williams... También... Que no ha participado por lesiones... Y muchos atletas... Evitan participar... Porque en grandes ligas... El caso de David Wright... De los Mets de Nueva York... Una superestrella... Ah... Es otro... Pero a través de las temporadas... De los años... Ha luchado... Con las lesiones... Que ya dijo... No más... No aguanto... Y ahora está como directivo... Del equipo de los Mets de Nueva York... Imagínese... Esto es una superestrella... Superestrella que trató... Se operaba... A base de... De... Sus terapias... Sí, sí... Estoy listo para regresar... Regresaba... Caían lesiones... Hasta que ya... Finalmente dijo... No más... Hay que tener una fortaleza mental importante... Es correcto... Para esta cosa... Así que bueno... Nos quedamos con ese fenómeno... El tema de la noche... Por lo general... Siempre suele ser... Un tema nacional... Sí... Pero la verdad es que no podíamos... Dejar pasar por alto... Lo que logró... La hazaña... Deportiva histórica... Que logró... Tiger Woods... Este fin de semana... Fíjate... Por allí vi... Que en la portada... De Sports Strider... Estaba... Tiger Woods... La victoria de Tiger Woods... Cuando... No podía hacer otra... No podía hacer otra... El último golpe... Que invoca la pelota... Y... No... Sí, sí, sí... Llena de mucha alegría y pasión... Ahí estaba... La portada de Sports Strider... Que es la revista... O una de las más importantes... Del mundo... En Estados Unidos... Exactamente... Del mundo... No solamente Estados Unidos... Oiga... ¿Le parece si vamos con el Cuánto Sabes De? Vamos... De esta semana... Vamos... La respuesta es... La respuesta es... Bueno... La respuesta al regresar... Es correcto... Pero antes tenemos una mención, Pablo... Así es... Fantástico... Es venir a jugar... A Fantastic Casino... Y salir con un auto nuevo... Acumula puntos jugando... En nuestras máquinas... Primer gran premio nacional... Recuerden... El 26 de abril... Hyundai Tucson... A las 8 de la noche... Así es que... Vaya... Porque si no está... No se puede ganar el automóvil... Ese carrito no cae nada mal... No... ¿Usted la ha visto? ¿Cómo no? Muy bonita... Muy bonita... Así es que... Si no va al Fantastic Casino... No puede ganarse... El automóvil... Para ganar hay que estar... Hay que estar... Y participar... El que no está... No gana... Exacto... Así es que... No lo van a ir a buscar a su casa... Y no se lo van a guardar... Y que salió Santos Cano... No vino... Ah no vino... Vamos a guardárselo... Porque él es buena gente... No, no... No, no, no... Si usted no está allí... No se lleva el automóvil... Así es... Vamos a la pausa... Así es... Y regresamos... Se lo quiere ganar el Hyundai... Lo dejó pensando... Sí, sí... Cae muy bien... Oiga... Falta alguien... Sí... Está todo silencioso... ¿Usted no se da cuenta? Ha pasado como... Como así sin pena ni gloria... Todo calladito... Toda en orden... Le mandamos un saludo a Lili Vargas... ¿Dónde estará Lili Vargas? Donde esté... Como esté... Y con quien esté... Y con quien esté... Así es que... Vamos a la pausa y regresamos... Hoy en Cuántos ADC... Fue un béisbolista estadounidense... Y el primer afroamericano... En ingresar a las ligas mayores... Jugó la mayor parte de su carrera profesional... Para los Dodgers de Brooklyn... La respuesta es... Jackie Robinson... Bien, Jackie Robinson... No podía ser otro... El Cuántos Sabes de... Por el día de hoy... El efecto del 15 de abril... De todos los años en los Estados Unidos... En el béisbol... De grandes ligas... Específicamente... En el Dodger Stadium... Porque recordemos que Jackie Robinson... Solamente jugó... Con los Dodgers de Brooklyn... Y fue el pelotero que... Reventó o quebró... Esa línea... Luchó... Sí... De... Y logró quebrar... Los peloteros negros... Así es... Y hoy en día... Todos los equipos... Portan el número 42 en su espalda... Y... Nadie... Después del 15 de abril... Lo puede utilizar... Solamente lo hacía el panameño... Mariano Rivera... Cuando se retiró... En el... Mariano Rivera fue el último jugador... El último... Que jugó con el número 42 en su espalda... Así es... Qué locura... Ya no se utilizaba... Nadie lo utilizaba... Solamente Mariano Rivera... Mariano Rivera... Así es que... Jackie Robinson... Que... Dicho sea de paso... Fue uno de los peloteros... La verdad que... Con... Muy buenos números... Batió más de 300 cuadrangulares... Empujó más de mil carreras... Y la verdad... No fue una... Figura que... Jugó muchas temporadas... En grandes ligas... Pero... Cuando lo estuvo... Destacó enormemente... Con los Doyerders... No, pero... Pero para mí es esto de que... Jackie Robinson... Rompa la barrera... No lo dejaban bañarse... En el mismo... En las mismas regaderas... Con sus compañeros blancos... No lo... No podía usar el mismo baño... Para hacer sus necesidades... Al igual que... Con el mismo con sus compañeros... Eh... No utilizaba botines... Les robaban sus botines... En su... En su camerino... Sufría racismo... Hasta de sus propios compañeros de equipo... Sí, era... Era muy... Hubo una... Una película... El número 42... Sí, hay una película... Sí, hay una película... Número 42... Que destaca... Lo que tú manifiestas... La lucha... Eh... Por... Esto... Romper, ¿no? El... La barrera esa de... Cuando viajaban... Es correcto, correcto... No podía sentar... Tenían que sentarse solos... No podía sentarse al lado de sus compañeros... Es muy difícil cuando... No, no... O sea, la fortaleza mental... El racismo... El racismo en Estados Unidos... Nunca, nunca... Ha dejado... Ha dejado... De darse... Para que entonces... Hoy en día... Tengamos una liga... Eh... Abierta para todos... Y donde destacan... Eh... Prácticamente... Los jugadores con test negra... ¿No? En el caso de... Barry Monke... El máximo horronero de todos los tiempos... En el béisbol de la... ¿Sabes qué? En Cliffy Jr. Todos los que vinieron de... Están ya de mi tiempo... No, usted puede hablar ya... Más para atrás... Mucho más para atrás... Bueno, seguimos entonces... Con más informaciones... Se jugó la... Fecha 14... De la Liga Panameña de Fútbol... Con... El Árabe Unido... Que sigue imbatible... Venció un gol a cero... A costa del Este... Esto fue en el Estadio Rommel Fernández... Y sigue avanzando... Y también... Se afianza como único líder... De la tabla de posiciones... El partido de la jornada... La jornada lo protagonizaron... Tauro y Kai... En la chorrera... Con un señor partidazo... Que los locales ganaron... Cuatro goles por tres... Repasemos entonces... La jornada completa... Donde ya prácticamente... Estamos en la recta final... Santos Cano... Sí, sí, sí... Ya jornada 14... La verdad es que... Qué partidazo que se tiraron... En la chorrera Pablo... Cuando vivimos en la tabla de posiciones... Como usted bien lo dijo... El Árabe Unido... Sigue líder invicto... Seguido el San Francisco... En la segunda posición... Para mí el Árabe y el San Francisco... Ya están prácticamente... Clasificados a las semifinales... El Sporting... Tauro y Kai de la chorrera... Se están peleando... Esos dos últimos cupos... El tercer y cuarto lugar... Con universitario... Que está... Está difícil lo del universitario... El Kai... Le ganó al Tauro... Porque ese era un duelo... Directo por la cuarta casilla... Cuatro goles por tres... Romé Chivey... Alexis Corpas... Se tiraron un partidazo... Junto con Jormán Aguilar... Anotaron los goles del Kai... Para darle la vuelta... Porque lo estaban perdiendo... Y lo empataron... Y lo terminaron ganando... Para mí el partido... De lo que va del torneo... El Kai Tauro... Que se jugó en la chorrera... Y con esa victoria el Kai... Empató al Tauro con 22 puntos... Ahí en la cuarta y quinta posición... El efecto del Tauro... Que venía jugando muy bien... Están empatados... En el quinto puesto... Sí... Buscando su boleto a playoff... Fíjate que universitario... Y Plaza y Costa del Este... Solamente lo separan un punto... Y más atrás entonces... El Alianza y Santa Gemma... ¿Qué le pasó al Plaza Maduro? El Plaza Maduro... Está que no puede ganar... No, no, no... No anota un gol... Perdieron, ¿no? Perdieron con... No pueden anotar más de un gol por partido... En San Francisco perdieron... Un gol a cero... Sí, perdieron uno a cero... Y el Sporting y Alianza... Que empataron uno a uno... Allá en el Cascarita Tapia... El Árabe le ganó a Costa del Este... Un gol a cero... 1-0... Árabe le ganó a Costa del Este... Y ya todos sabemos lo del Santa Gemma... Pero usted me corrige... Porque estaba viendo... Estaba viendo que ya... Incluyeron a Santa Gemma... En el calendario de esta... Mitad de semana... Del próximo miércoles... Tengo entendido que ellos hicieron... Un pago a los jugadores... Hicieron un pago parcial... Pero ni siquiera... Ni siquiera fue la mitad de una quincena... O sea... El Santa Gemma hizo lo que... Pero este pago los habilitó... Porque... En la fecha anterior... Santos Cano... La Liga Panamia de Fútbol... Solamente envió el calendario de cuatro partidos... No incluía el de Santa Gemma como universitario... Pero viendo la jornada del miércoles... Ya vi que Santa Gemma está incluido... En el calendario de la fecha 15... Bueno... Yo creo que nosotros vamos a tener que dilucidar este tema mañana... Yo espero un comunicado de la federación... Ya sea... Que el Santa Gemma esté habilitado o no... La federación debe mandar un comunicado diciendo... Santa Gemma sigue suspendido... O Santa Gemma ha sido habilitado para jugar la fecha 15... Me parece que es lo más sensato y correcto... Que debe hacer la federación... Porque... Fíjese que ya... Ya ellos enviaron el calendario de la fecha 15... Y ya aparece en el calendario... El equipo de Santa Gemma... Que lo tengo aquí... El partido... Y la verdad que si ya está incluido... En el calendario... Entonces Marta va a pronosticar de que... Esto lo habilita... Si está en el calendario... Vamos a ver... Sabe que el... La fecha pasada... De inicio se puso al Santa Gemma... Y después mandaron otro de cuatro partidos... Irían con el CAI... El miércoles a las 8 en el Mujita Sánchez... De la Chorrera... Santa Gemma jugando como local... Vamos a ver... Vamos a esperar mañana... En efecto... Vamos a esperar... Igual... Si está en las redes sociales tenemos que decirlo... Pero vamos a esperar mañana... Vamos a hacer las llamadas pertinentes... Porque creo que igual deben mandar un comunicado... Bien... Seguimos entonces con más informaciones... Vamos al béisbol local... Porque Metro... Se convirtió en el primer finalista... De la versión 76... Del Béisbol Mayor Temporada 2019... Metro venció a Los Santos... En cinco juegos de su serie de semifinal... Que se jugó al mejor de siete... La novena metropolitana superó a Los Santos... Siete carreras por tres... En duelos disputados en el estadio... Rod Carudera y Capital... A indicar que los metrillos... Tras caer en el primer duelo allá... En las tablas... Consiguieron cuatro victorias de forma consecutiva... A indicar que Carlos Mosquera... Matió de 3-2 con un triple y dos carreras anotadas... Jonathan Rivera se fue de 3-1 con par de impulsadas... Y Kevin Ramos del 5-2 con tres remolcadas... Destacaron por los ganadores... Por los santeños... César Cortés... Ligó de 4-3 par de dobles... Una anotada... Y otra empujada... Metro anotó... Siete carreras con nueve imparables y dos errores... Los Santos fabricó tres rayitas... Con ocho indiscutibles y sin pifias al campo... Al estadio Rolcaru Santocano... Lastimosamente solamente ingresaron... 653 personas... Hubo 229 pases de cortesía... ¡Ah, sí! Y 3.463 balboas con 50 centésimos... Fue la taquilla... En estos momentos... Se están jugando allá en David... En el Kenny Serracín... Herrera Chiriquí... En el quinto juego de la serie... Que encabezan los herreranos... Tres victorias contra solamente una... De los chiricanos... Oye, bueno, con esta noticia... Yo quiero darle mi más sentido pésame... ¿A quién? Al señor Espinosa... Que está allá en Villalucre viendo... ¿Qué dijo? La familia Espinosa... Ellos son santeños... Ah, sí, sí... Ellos son santeños de pura cepa... Allá está... Mili... La señora Eli... La señora Cecilia... El mentao cototón... Que ya no es ningún cototón... Pero ellos son santeños duros... Duros... De pura cepa... Hasta la muerte... El señor Espinosa sale en la mañana... Con su suéter de los Santos... Y que abarre la servidumbre... Está con su gorra... Y el suéter de los Santos... Así que, señor Espinosa... Yo lo quiero y lo aprecio mucho... Pero... A llorar al Santos... Los Santos... Un equipo... Con nuevas figuras... Hay que destacarlo, ¿no? Muchos... No pensaban que los Santos... Iba a llegar tan lejos... Como lo llegó... En semifinales... Pero bueno... Hay que... También destacar... Lo que hizo Metro... O lo que está haciendo Metro... Eliminaron a Bocaz del Toro... Que era uno de los favoritos... Es correcto... Ahora se llevan a los Santos... Y solamente están esperando... Quien gana entre Herrera y Chiriquí... Para arrancar la serie... Fíjense que la Federación ya indicó... Si Herrera clasifica a la final... Esta noche... O mañana... La final arranca... Sábado y domingo en Chitré... Sábado de Gloria... O sea, van a tener toda esta semana libre... Es correcto... Semana Santa... Y arranca el sábado... No, sábado de Gloria... Ah, no, sábado de Gloria juegan, claro... Y el domingo en Chitré... Ok... La serie... Entonces... Lunes descanso... Y la serie retorna acá al Estadio Rotkaru... Tres partidos... No, ya para finalizar la serie acá... Ah, ok... Ya se volvió el resto de la serie... Si, por lo general... Cuando uno está Metro... En la final... Juegan dos partidos en cada equipo... Los tres restantes... En el Rotkaru... En el Estadio Rotkaru... Porque... Es un estadio con... Mayor aforo... Hay más precios diferentes... Sí, claro... Se puede jugar más con la... Es correcto... Allá en el interior... Los estadios son más pequeños... Y no le conviene a la federación... Pero... Dijeron que... En esta serie frente a los Santos Metro... La taquilla fue muy pobre... Si, yo vi unas imágenes en televisión... Que daban lástima... Sí, sí, la verdad que... Pero bueno... Vamos a esperar... Quien clasifica entre Rera y Chiriquí... Quien va a enfrentarse a los Metro Políticos... Bien, y hablando de Grandes Ligas de Tocano... Vamos con... La actuación del parameño... Johan Camargo... Conectó este doble... Encendido... Para contribuir en la victoria de los Bravos... Ante los Mets... Siete carreras por tres... Camargo ligó... Su doble número dos de la temporada... Con una producida... Tiene siete ya... Batea para punto... Doscientos... Producto de cinco imparables... En veinticinco turnos... En esta serie frente a los Mets... Conectó tres imparables... En siete turnos... Bien... Para nuestro compatriota... Johan Camargo... Que... Estaba jugando... El campo corto... Este domingo... Frente a los Mets... De Nueva York... Acá el buen contacto del parameño... Para aumentar la ventaja... Del equipo de los Bravos... Ante los Mets... Muy bien... Muy bien por Johan Camargo... Oiga... El partido... Chiriquí Herrera... Sí... Va tres cero... Ganando Chiriquí... En la alta del quinto episodio... Bueno... Tres carreras por cero... Chiriquí... Que no se deja... Herrera tratando... De acabar las cosas... Hoy... Pero Chiriquí... Le digo algo... Santos Cano... Tiene equipo para... Recuperar... Resmontar... Sí... Calicho Ruiz... Nada... Está jugando... Está jugando... Está jugando Calicho Ruiz... Y... Muchos dicen que... Chiriquí está eliminado... Pero no creo... Esto... Así como ganó Herrera... Tres partidos seguidos... Chiriquí... También lo puede hacer... Tiene con qué... Chiriquí... Es el actual campeón... Y hay que respetarlo... Son 27 años... Que tiene que hacer... Para ganar... Exactamente... Vamos a ver... Bueno... Entonces... Ahí... Le pasó a... Miren... Yo no sé... ¿Usted cree que Caramellito... En su vida jugó... Mira... Ese parado que hizo... Sí... Pues claramente... Ese era el que fracasaba... En educación física... Bueno... Cayucos la dueña... De las aguas de Gamboa... En la carrera... Océano a Océano... Con 21 millas... Se realizó... El pasado sábado... La primera etapa... Del Ocean to Ocean... Encabezado por Chava... Legacy... Y Acúa... En la categoría juvenil... Torque... Explora... Y Canaloa... En la abierta... En la categoría máster... Está de primero... Ball... Que lleva dos récords... En las primeras jornadas... Además... Es líder de su grupo... En la competencia... Que finaliza este domingo... Con tres... Trayectos más... El Ocean to Ocean... Se adueña entonces... De Gamboa... Santos... Bueno... Muy bien... El Ocean to Ocean... Que es... Parte del crecimiento... Que ha tenido esta disciplina deportiva... En nuestro país... Y una vez más... Se está organizando de manera exitosa... Que felicidades... Bueno... Vamos entonces... Con más informaciones... Plata y bronce... Para nadadores parameños... En el sudamericano... De Chile... Los nadadores... Tyler... Cristian Song... Y Emily Santos... Sumaron medallas de bronce y plata... Respectivamente... Para Panamá... Esto fue en el... 27º Campeonato Sudamericano... Juvenil de Natación... Que se desarrollaron... En Chile... Están... Las medallas... Y los dos tritones parameños... Que lograron... Medallas... En el Panamericano... Sudamericano... En Chile... Bien... Bueno... Felicidades... A la Federación de Natación... Sí... No te es el sarcasmo... Porque... Con dos medallas... Las dos canos... Con dos medallas... Con dos medallas... De la Federación de Natación... A él le puede quitar... Bueno... Ahora comparte... Tu data... En un... Pin-pun... Plan de 25 Balboa... La Red Más Rápida de Panamá... Claro... Con esta... Información entonces... Vamos... A la pausa... Y regresamos... A lo que sí... Con otra emisión más... De... ¡Qué bolas deportes! Bien... Estamos de vuelta... Estamos de vuelta... Con la emisión de hoy... De qué bolas deportes... Hoy lunes... Con la ausencia... De... Lili Vargas... Notoria... Fue justificada la ausencia... Sensible... Fue justificada la ausencia... No sé, Pal... No sé... No, no... No fue justificada... Esos temas... Esos temas laborables... No, no... Miren, miren... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Una baja importante... Le empataron con el Huesca... Sí, sí, sí... Sin Messi... A cero goles... Exacto... Pero entonces eso significa... Que estamos haciendo un mal programa nosotros... No, no... Sino que le falta la... La chispa... La alegría de Lili Vargas... Es verdad... Es que a veces no de hablar... Hoy ya... Hoy hemos hablado bastante... Sí, señor... Sí, sí... Es verdad... Es verdad... Los segundos... Hay que aprovechar... Hay que aprovechar... Hay que aprovechar... Pues Jota Lili... Y ya... Y Adrián también... Más calmadito... Con sus... Con sus... Efectos allá... ¿No? También... También... Así que vamos entonces... A seguir con más... Hubo actividad de... Santos Cano... De los play-offs de la NBA... Hubo... Sorpresas... Pero el equipo... Con mejor récord en la liga... Consiguió victorias... Gracias al favorito... Para llevarse... El MVP... De la NBA... Hablamos de... Yanis Antetokumpo... Ahí está... Vamos entonces con... Las imágenes de ese... Duelo... Donde sumó 24 puntos... Y tuvo 17 rebotes... En apenas 24 minutos... Y los Bucks consiguieron victoria... De 121 por 86... En el primer juego de la serie... De la ronda inicial... De la post-temporada... Siete jugadores de los Bucks... Finalizaron con... Dobles dígitos... Y los anfitriones... Llegaron... A tener una ventaja de... 43 puntos... Así es que... Consiguieron una victoria... Ante los Pistones... Que no contaron... Con una de sus figuras... El caso de... Blake Griffin... Ahí está... Griffin que está lesionado... De una rodilla... Vicarín... Aldudyabar... La leyenda... De los Lakers de Los Ángeles... Ahí está... Que es el favorito... Para llevarse con Harden... El premio de más valioso... Una victoria aplastante... Categórica... No creo que los Pistones... Santos Cano... Y amigos televidentes... Ahí está... Brooke López... Que también contribuyó a la victoria... Desde la distancia... Con canastas de 3 puntos... Y... El rompimiento rápido... De estos Bucks... Que... Consiguieron el mejor récord... En toda la liga... Mientras estén en playoff... Tienen ventaja de localía... Y... Los Pistones... Muy fríos... Acá... Con intentos de 3 puntos... ¿Y el favorito en esa serie? Los Bucks de Milwaukee... Son favoritos para... No solamente ganar esta serie... Ir a la final de la conferencia del Este... Y también... Asistir a la final... De la NBA... Ah si Milwaukee... Así es... Vamos entonces con... Fórmula 1 le parece... Si señor... Donde el piloto británico... Luis Hamilton... Conquistó el gran premio de China... En una de las carreras... Según los entendidos... Más fáciles... De su trayectoria... El inglés... Superó con... Total comodidad... A su compañero de equipo... Mientras que... Sebastián Betel... Ha cerrado el podio... Para seguir cediendo distancia... Con los dos Mercedes... En el Mundial... Hamilton... Que logró su victoria... Número 75 de su vida... Recupera la cima... Del Mundial... Con... 68 puntos... Por... 62... De... Valtteri Bottas... Imágenes... De... El gran premio de China... La carrera número 1000... En la historia de la Fórmula 1... Santos Campos... Si... Que locura... No... Y la victoria 75... De... Luis Hamilton... Cinco veces campeón mundial... De la Fórmula 1... Cinco veces campeón mundial... Pero... La verdad que si... Sin sudarse... Él había arrancado en la segunda posición detrás de Valtteri Bottas... Pero... Arrancó rápido... Y en la misma... En la salida... En la salida... Obtuvo el primer lugar... Y no lo perdió... Nunca lo perdió... En las 56 vueltas... La verdad es que... Sin despelucarse... Sin sudar... Luis Hamilton ganó la carrera... Pero me llamó la atención... Las malas decisiones que está tomando Ferrari... Leclerc... De 21 años... Sí... Que es el... Compañero en Ferrari... De... Sebastián Vettel... Sebastián Vettel... Correcto... Leclerc... Arrancó bien la carrera... Y desde... Por el... Se me fue el... Por el apuntador... Por el apuntador... Le... Lo mandan... A que deje pasar... Sí... Es correcto... A Vettel... A Sebastián Vettel... Y Sebastián Vettel no le gana a Luis Hamilton... Para ver si... Exacto... Quieren... Quieren de todas maneras... Que Sebastián Vettel... Sea el que compita... Contra Luis Hamilton... Y en la primera carrera... Del circuito... Que ya van tres... Y las tres las ha ganado Mercedes... Dos ha ganado Luis Hamilton... Y una la ganó Valtteri Bottas... Luis... Sebastián Vettel... No está a la altura... De la situación... Y Leclerc... Que tiene 21 años... Que ha demostrado... En la primera carrera... Demostró estar a la altura... Quedó segundo... Fíjate... No lo están dejando... En esta vuelta... En la vuelta 20... Leclerc... Estaba de tercero... Y Vettel... Estaba de sexto... Ubicado... Ahí está la repetición... Y le ordenan... Que lo deje pasar... Es correcto... No, no, no... Se está equivocando Ferrari... Y se esperaba que Ferrari... Le hiciera la pelea... A Mercedes... Sin embargo... Usted lo ha dicho... Ha dominado... En las tres carreras... Que se han disputado... Hasta el momento... Y... Yo creo que... Esto... Va a ser tendencia... No va a cambiar... Aquí en la vuelta 26... Vettel... Ya estaba en... Tercer lugar... Y Leclerc... Ya estaba de quinto... O sea que ahí hubo el cambio ya... Y la autorización para que Leclerc... Se diera espacio... Y Leclerc lo dijo después de la carrera... Que le había molestado... Que le dieran esa orden... Pero bueno... Como tú... Un profesional la cató... Y la siguió... Pero nada... Yo creo que es un tema de... De estrategia... Porque en las prácticas... Antes de que arrancara la temporada... Ferrari demostró tener un motor más veloz ahora... Tienen un motor más veloz... Pero bueno... Algo está pasando... Pero están tomando malas decisiones... Que sus pilotos no están funcionando... De verdad... Vamos ahora al boxeo... Hubo boxeo santoscano este fin de semana... Que peleón... Donde... El rey... Libra por libra... Hablamos de... Vasily Lomachenko... El campeón de peso ligero unificado... Mostró esas habilidades... En un impresionante knockout... En el cuarto asalto... Del ex campeón... Anthony Krola... Su retador mandatorio... Esto fue en el Staples Center de Los Ángeles... Lomachenko... Con una derecha limpia en la cabeza... Lo derribó... Para nunca recuperarse... El árbitro ni siquiera contó... Simplemente detuvo el pleito... Así es que Lomachenko... Sigue reinando... Santos Cano en la 135... Vamos a ver... Ojalá se dé esa pelea... Contra Miki García... A ver cómo le va... Es correcto... Pero Miki García no demostró nada... En su último play... Sí... Pero bueno... Vamos a ver... La verdad es que... Ahorita mismo está fuera del lote Lomachenko... Lomachenko que... Ganó dos medallas olímpicas... Para Bucerania... Y está demostrando ahora... Y lo consideran como... El mejor peleador amateur... En la historia... Del boxeo... Para mí sí... Con solamente 13 peleas profesionales... Tiene Lomachenko... Yo pensé que tenía más peleas... Ganaste dos medallas de oro... En un juego olímpico... Sí... Sí... Eso es algo... Pregúntale cómo le fue en los Juegos Olímpicos... A Mayweather... Perdió en la final... A De La Hoya también... Se llevó la de plata... Oscar De La Hoya... Que también fue medallista... Olímpico... Vamos entonces con fútbol... Porque el exfutbolista... Valga redundancia... Brasileño Pelé... Fue dado de alta... Del hospital Albert Einstein... De Sao Pablo... Tras ser ingresado... Por una infección urinaria... Y someterse a una cirugía... Pelé fue sometido... A una cirugía... El pasado 13 de abril... Para la retirada... De un cálculo renal... Y según el hospital... Se recuperó... De manera satisfactoria... Imágenes de lo que fue Pelé... El número 10... Del mundo del fútbol... Catalogado como... El mejor futbolista... De todos los tiempos... No sé lo que le pasa... Conmigo ya no quiere... Bien Santos Cano... Vamos al cambio... Vamos al cambio... Sí... Vamos al cambio... Regresamos entonces... Con más de... ¿Qué bolas de deportes? Regresamos... Regresamos... ¿Qué bolas de deportes? Yo no sé qué le pasa a estos muchachos... Sí... A Carameñite... Carameñite... Está bien... Por la... ¿Sabes qué pasa? ¿Qué? Que extraña a Lili... Es claro... Él se pone así... Él se pone así... Inquieto, inquieto... Inquieto, intranquilo... Claro... Y siempre mira... Mira para allá... Sí... Para allá... Y nosotros estamos acá... No sé para qué mira allá... Sí, Lili no está allá... Vamos a seguir con usted más... Pablo... Vamos entonces con buenas noticias... Sobre la llegada de Omar Brownie... Del CAI... Con el... Impact de Montreal... Así es que... Brownie... Que vemos en pantalla... Pasó el examen médico... Firmó contrato... Y tuvo su primera práctica... Con... El equipo del Impact de Montreal... Sí... El equipo de la MLS... Ahí está... Con su atuendo... Omar Brownie... Que ha sido pieza fundamental... Del CAI... Tantos Canos... Y yo creo que... José Fajardo... Y Omar Brownie... Si menos precian... A los demás... Yo creo que son las máximas figuras... De este equipo... ¿No? Sí, sí, claro... Y que fueron... Y son material de exportación... Y lo ha hecho muy bien el CAI... Esto... Ahí ustedes ven las imágenes... Omar Brownie... Llegó el jueves de la semana pasada... A Montreal... Estuvo en el palco... El fin de semana... En un palco privado... Eh... Donde vio el partido... Del Montreal Impact... Contra el Columbus Crew... El Montreal Impact... Ganó 1-0... Al Columbus Crew... El Montreal Impact... Está... Tercero en la conferencia del Este... De la MLS... A dos puntos... Casualmente del Columbus Crew... Y a tres del United... Así que... Del líder... Sí, del líder... Entonces... Ha llegado un muy buen equipo... Que está en una muy buena situación deportiva... Firmó contrato... Ahí está la firma del contrato... Pasó la revisión médica... Que es lo más importante... Que es lo más importante... Y ya tuvo hoy... Su primer entrenamiento... Así que felicidades... Y a echarle ganas a Omar Brownie... Va... A préstamo con opción a compra... Con opción a compra... Hasta el final de la temporada... Ojalá que destaque... Estamos seguros de que... Brownie... Que también destacó con... El CAI... En la CONCACAF Liga de Campeones... Lo va a hacer en la MLS... Creo que es una liga... Para... Brownie... Usted me indicó que de repente... Se aspiraba a más... Pero... No sé... Esto... La MLS... Vamos a ver... Ojalá sea un trampolín... Ojalá sea un trampolín... Es correcto... Yo creo que... Debemos empezar por allí... La MLS... Que bueno... Es más mediática... Que otra cosa... Pero ojalá que... A Brownie le vaya a... Que sea un trampolín para él... No tenemos que despedir Pablo... Bueno... Se nos acabó el tiempo... Santos Cano... Mañana venimos con un tema candente... ¿Qué le parece? Sí señor... No se pierda mañana... Que Bola Deporte... Pero... Un adelantito ahí... De lo que mañana tendremos... Sí... El tema es... Selección Nacional... Partido Panamá... País Vasco... Sí... Mañana venimos con esa... Ese va a ser el tema principal... Y tenemos la jugada ciclón mañana... La jugada de este fin de semana... Sí... La tenemos... Señor golazo que se notó en Inglaterra... Lo tenemos para mañana... Bueno... De esta forma llegamos a otra emisión más... De Que Bola Deportes... Los invitamos para mañana... Ya mañana regresa Lili Vargas... Así es que todo el equipo de Que Bola... Con todos ustedes... Tengan todas... Buenas noches... Saludos...